¡Cocobi! ¡Haz clic y suscríbete! ¡Wow! ¡Son palomitas! ¿Cuál elijo? ¿Cuál elijo? Palomita rosa, rosa, quiero palomitas Palomita rosa de algodón de azúcar Pum, 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 aquí tus palomitas ¿Cuál elijo? ¿Cuál elijo? Palomita amarilla, quiero palomitas Palomita amarilla, palomitas dulces Pum, 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 aquí tus palomitas ¡Miam, miam, miam! ¡Es delicioso! ¡Wow! ¡Quiero probarla! ¿Cuál elijo? ¿Cuál elijo? Palomita azul, azul, quiero palomitas Palomita azul, palomitas de chicle Pum, 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 aquí tus palomitas ¿Cuál elijo? ¿Cuál elijo? Palomita verde, verde, quiero palomitas Palomita verde de vegetales Pum, 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 aquí tus palomitas Más palomitas, más palomitas Palomitas arcoiris, quiero palomitas Palomitas arcoiris, palomitas deliciosas Pum, 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 tenga muchas palomitas ¡Oh! ¡Es el Tiranosaurio Rex! ¿Nos divertimos un rato? ¿Eh? ¡Es helado! El Tiranosaurio Rex Él vende helados Oye, ven aquí, oye, ven aquí Él vende helados Sabor pimiento rojo Sabor moco amarillo Oye, ven aquí, oye, ven aquí Él vende helados El Tiranosaurio Rex Él vende helados Oye, ven aquí, oye, ven aquí Él vende helados Sabor mar azul Sabor pasto verde Oye, ven aquí, oye, ven aquí Él vende helados El Tiranosaurio Rex Él vende helados Oye, ven aquí, oye, ven aquí Él vende helados Sabor princesa rosa Sabor monstruo morado Oye, ven aquí, oye, ven aquí Él vende helados Oh, ¿dónde estoy? Bienvenido a mi tienda de dulces Estoy cocinando golosinas En la tienda de la bruja Agrega pimientos rojos Agrega pimientos rojos Agrega ketchup roja Puff, obtenemos dulce rojo Hi, 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 hi Estoy cocinando golosinas En la tienda de la bruja Agrega limón amarillo Agrega mocos amarillos Puff, obtenemos dulce amarillo Estoy cocinando golosinas en la tienda de la bruja. Agrega pepinos verdes, agrega pimientos verdes. ¡Puf! Obtenemos dulce verde. Estoy cocinando golosinas en la tienda de la bruja. Agrega pescado azul, agrega lágrimas azules. ¡Puf! Obtenemos dulce azul. Entonces, ¿quieres probar? ¡No! ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! ¡Perdí mi color! Encuentra mi color, ayúdame, hada, a encontrar mi dulce. ¿Es negro tu color? ¡No, no, no, no! Yo quiero amarillo. ¡Aquí amarillo! Encuentra mi color, ayúdame, hada, a encontrar mi dulce. Es violeta tu color, no, 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 no. Es verde tu color, ayúdame, hada, a encontrar mi dulce. Es violeta tu color, ayúdame, hada, a encontrar mi dulce. No, 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 yo quiero rojo, ayúdame, hada, a encontrar mi dulce. ¡Perdí mi color, ayúdame, hada, a encontrar mi dulce. ¡Perdí mi color! ¡Perdí mi color! ¡No te preocupes! ¡Soy el hada de los colores! Busquemos rojo, busquemos rojo, busquemos rojo Ahí está, ro roja fresa, ro roja fresa, ro roja fresa Ese es rojo Busquemos amarillo, busquemos amarillo, busquemos amarillo Ahí está, amarillo limón, amarillo limón, amarillo limón, ese es amarillo Esquemos verde, esquemos verde, esquemos verde Ahí está, verde pepino, verde pepino, verde pepino, ese es verde Busquemos azul, busquemos azul, busquemos azul, ahí está Aranda no azul, aranda no azul, aranda no azul, ese es azul Encontré todos los colores del arco iris Gracias, Ana de los colores ¡Guau! ¡Es el camión de helados! Camión, camión, camión de helados Helados fríos, refrescantes Helados de fresa ¡Fresa! 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 Camión, camión, camión de helados Helados fríos, refrescantes Helados de sandía ¡Sandía! ¡San, san, san, sandía! Camión, camión, camión de helados Camión, camión, camión de helados Helados fríos, refrescantes Helados de banana ¡ Banana! ¡Ba-ba-ba-banana! Camión, camión, camión de helados Refréscate con helado Pescla los sabores ¡Helado de frescas, anilla y banana! ¡Yeah! ¡Hey, chicos! ¡El T-Rex y el Tiburón están peleando! ¡Vamos a verlos! Soy el grandioso T-Rex, te desafío un duelo Soy grande y fuerte Soy el grandioso T-Rex Soy el terrible Tiburón Te desafío un duelo Soy grande, fuerte y rápido Soy el temible Tiburón Soy el grandioso T-Rex Te desafío un duelo Soy grande, fuerte, rápido y genial Soy el grandioso T-Rex Soy el terrible Tiburón Te desafío un duelo Soy grande, fuerte, rápido y genial Y lindo Soy el temible Tiburón Soy el grandioso T-Rex Te desafío un duelo Soy grande, fuerte, rápido y genial Y lindo y poderoso Soy el grandioso T-Rex Soy el terrible Tiburón Soy el terrible Tiburón Te desafío un duelo Soy grande, fuerte, rápido y genial Y lindo, poderoso y popular Soy el temible Tiburón ¡Mira lo maravilloso que soy! Soy tan grandioso que todos me aman ¡Qué aburrido! ¡Mejor vámonos! ¡Ey chicos, a dónde van! El parque es muy, muy, muy divertido El carro se da vueltas Gira, gira, gira Rápido, rápido Quiero subirme No te saltes la línea El parque es muy, muy, muy divertido Los carros chocones van pa, pa, pa Jugo, jugo, quiero beber jugo No se permiten bebidas El parque es muy, muy, muy divertido La noria va alto, alto, alto Saltar, saltar, quiero saltar Saltar es peligroso El parque es muy, muy, muy divertido La montaña rusa va rápido, rápido No, 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 quiero usar cinturón Usa el cinturón de seguridad ¡Wow! ¡Te ve divertido! ¡Oh! El parque es muy, muy, muy grande Mami, papi Estoy perdida Tengo miedo de estar sola Mami, papi Aquí estás No deambules sola Mami Siempre toma mi mano Sí, mami Sí, mami Rápido al hospital Vamos, vamos Vamos Por favor, doctor Ayúdeme Dolerá un poco Pancita, pancita Hazte fuerte No olvides a comer Saludable Gur, 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 gur Gur, gur, gur Si te sientes mal Ven rápido al hospital Vamos, vamos ¡Wow! ¡Niam, niam, 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 niam! ¡Ey! ¡Hamburguesa, pizza Comida grasosa Uno, dos, tres, cuatro Lo comí todo Gur, gur, gur Gur, gur, gur Mi pancita duele Rápido al hospital Vamos, vamos Por favor, doctor Ayúdeme Dolerá un poco Pancita, pancita Hazte fuerte No olvides a comer Saludable Gur, gur, gur Gur, gur, gur Si te sientes mal Ven rápido al hospital Vamos, vamos ¡Wow! ¡Wow! Hay tanta ropa de lindos colores Vamos a usarla y echarnos pedos Pedos ¡Pum! Pedos ¡Pum! Ponte ropa roja Y a pedorrear Son pedos rojos Son pedos rojos Pedos ¡Pum! Pedos ¡Pum! Pedos Pedos ¡Pum! Ponte ropa amarilla Y a pedorrear Son pedos amarillos Son pedos amarillos Pedos ¡Pum! Pedos ¡Pum! Pedos, pedos, ponte ropa verde y a pedorear Son pedos verdes, son pedos verdes Pedos, pedos, ponte ropa azul y a pedorear Son pedos azules, son pedos azules Pedos, 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 pedos Pedos, pedos, ponte ropa de colores y a pedorear Son pedos de arco iris, son pedos de arco iris Pedos, 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 ponte ropa azul y a pedorear No, estoy atrapado Soy el hada de colores y te ayudaré Ese rojo es rojo, vamos a buscar la llave Es azul, no, no, es verde, no, no Es roja, sí, sí, la llave roja abrirá Ya, ah, ah, pierdo ya Ese rojo es amarillo, vamos a buscar la llave Es sila, no, no Es negra, no, no Es amarilla, sí, sí, la llave amarilla abrirá Ya, ah, ah, abierto ya Ese rojo es verde, vamos a buscar la llave Es naranja, no, es roja, no, no Es verde, sí, sí, la llave verde abrirá Ya, ah, abierto ya Ese rojo es azul, vamos a buscar la llave Es blanca, no, no, es amarilla, no, no Es azul, sí, sí, la llave azul abrirá Ya, ah, abierto ya Escapemos de este cuarto Es una puerta de arcoiris La puerta es arcoiris, busca una llave de color Roja y amarilla, verde y azul Combina colores, la llave arcoiris será Ya, ah, abierto ya Hemos escapado Gracias, Ava de Colores ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Quién es el verdadero Coco? ¡Yo soy el verdadero Coco! ¿Quién es real? ¿Quién es real? Todos son iguales ¿Quién es Coco? Coco es verde o es azul No, no, Coco es rosa ¡Te encontré! Coco es rosa Coco es rosa Rosa como un melocotón Coco es rosa ¡Oh, no! ¿Quién es el verdadero Lobby? ¿Quién es real? ¿Quién es real? Todos son iguales ¿Quién es Lobby? ¿Es blanco? ¿O morado? No, no, Lobby es amarillo ¡Tengo tres! Lobby es amarillo Lobby es amarillo Como un pollito Lobby es amarillo ¿Quién es real? ¿Quién es real? ¿Quién es real? Las Cosas no nos impedirán Encontrarte ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fresa! ¡Chocolate! ¡Mmm! ¡Se ve delicioso! Soy un lindo unicornio, vivo en un mundo mágico Nubes de azúcar, flores de dulce en mi cestaban Soy un lindo unicornio, vivo en un mundo mágico Árboles de chocolate, un lago de helado en mi cestaban Palalala, 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 palalala Soy un lindo unicornio, vivo en un mundo mágico Globos de mariposa, frutas agridulces a mi cestaban Soy un lindo unicornio, vivo en un mundo mágico Árboles de goma, arcoiris de macarrón a mi cestaban Palalala, 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 palalala Soy un lindo unicornio, vivo en un mundo mágico Dulce celestial, un lugar encantador lleno de golosinas La, 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 la ¿Dónde están todos mis caramelos? ¡Woooh! Coco Bidentista Coco Bidentista ¡Cocovidentista! ¡Descarga los juegos de Cocovident!